hola muy buena gente aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos aquí con la aldea nocturna ya tenemos el botín disponible así que vamos a ver qué podemos conseguir vale y vamos a darle por aquí con con esto así que hagamos esto por aquí vale abrimos ese hueco metemos aquí a la máquina bélica metemos esto por aquí y este bombardero para que vaya quitando ahí todo para que vaya limpiando vale esto por aquí metemos esto por aquí vale segundito por ciento vale esto por aquí vale como veis ganamos vale vamos a activar la torre del reloj vale lo único a ver que podemos construir por aquí nada del ejército nada y de recursos nada así que sería mejorar los almacenes ya tenemos el ejército disponible así que vamos allá bueno por aquí se pueden ir con baby dragon yo un bárbaro por aquí pongo está aquí ese baby dragon vale este baby dragon por aquí este por aquí y por aquí vamos a darle con unos cuantos bárbaros vale que vaya limpiando por ahí vale que vaya limpiando por ahí este por aquí y estos dos también por aquí bueno al menos conseguimos un 50% y vamos a ver si entramos por ahí podemos hacer algo más vale a ver cuánto consigue vale como hay victoria y vamos ya por el tercer bono vale y vamos a ver por aquí vamos con esto vale por aquí yo creo que con un bárbaro así que metemos esto por aquí y esto por aquí vale vamos a empezar metiendo aquí todo lo donde funge metemos los bárbaros vale como veis nos comemos todas las trampas pero a ver esa máquina de liga vale vamos a ver y vale voy a ponérmelo voy a intentar mejorarme ahora el laboratorio aunque creo que no puedo pero voy a esperar al final del día para mejorarme el laboratorio al nivel 5 para ya poder mejorar más los bárbaros y todo eso vale como veis aquí estoy en la cantera vale como veis aquí estoy en la cantera y como veis aquí nos quedamos a 30.000 de mejorarme esto y a 200.000 para el montero múltiple al nivel 4 vale esto nada esto tampoco y esto por aquí Vale así que bueno gente Espero que les haya gustado este video farmeando Mi primer farming con Taller del constructor 5 No olvidéis suscribiros y darle like Y sobre todo activar la La campanita Y compartir el 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 canal para seguir creciendo Y bueno gente nos vemos en el próximo video Y adiós